Bueno, ¿qué tal Andrés? Te paso los precios. Mira, Coveña, Chalet, 4 habitaciones, 3 baños, 300 metros, 670. Chalet, adosado, 3 habitaciones, 2 baños, 351, 400. Algete, 400. Coveña, 650. Jardín de Saracines, no sé dónde es esto, parece el medio del campo, bueno, 320. Una parcela, 4000 metros cuadrados. Coveña, duplex, pero 62 metros, ¿cómo es que 62 metros es un duplex? ¿Cómo lo hicieron? Coveña, 375, 3 habitaciones, 2 baños, 223. Algete, 370. Ahí lo tenés, Chalet, independiente. Coveña, 370, Chalet, adosado, baños, 3 habitaciones, 2 baños. Daganso, 415, 3 habitaciones, 2 baños, Coveña, 635. Este quizás, bueno, quizás no, seguramente es el lugar donde me gustaría vivir. Chalet, adosado, bodega, piscina, suite, 4 habitaciones, 3 baños, maravilloso. Algete, 340, bueno, Coveña, 400. Un adosado, o sea, un conchimenea, qué bueno que está hecho esto, está hecho con arte. Pero 400.000. Valde Torres, 260. Chalet, 140, no, 114 metros cuadrados. Y Coveña, 650, otra casa de las que me gustaría vivir.